Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso, gente, os traigo una combinación, desde luego la que yo creo que es la combinación más fuerte del meta actual. Y no se trata de otra cosa nada más y nada menos que de la alianza Pacto de Sangre con el objeto Gran Contrato, gente. Gracias a este objeto podemos armar la alianza de Pacto de Sangre con un Terror Blade, con una Luna, en general con cualquier unidad que podamos sacar buen partido de su DPS. Y en este caso lo hemos hecho con Fornidos, montando desde luego el Juggernaut más fuerte que he visto en la historia de este juego. Gente, seguramente haya habido algunos superiores o tal vez no, pero desde luego estábamos de acuerdo tanto todos los presentes como yo que este Juggernaut era una auténtica bestia y era el más desfasado que habíamos visto hasta el momento. Si no os queréis perder los directos ya sabéis que estoy todas las noches a partir de las 23.00 hora española en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV. Dicho todo esto, gente, os dejo con la partida, espero que os sirva y la disfrutéis. Si pillas a un asesino le tienes que meter una Queen, eh. Una Queen y un Morphling porque, mira, hay dos que van a Primordiales y uno a Salvajes, o sea, va a haber muchísimo Summon. Si les quitas el Morphling le jodes a dos. Joder, macho. Yo no sé por qué he pillado otra vez el contrato, o sea, es que estoy enfermo. No me siento nada cómodo jugando esa build, eh, porque... No tienes las unidades claras, tienes que meter ahí los Peleles esos que te explotan. No tenemos gente ninguno. Increíble. ¡Mirad qué mierda de ronda 4! Caballero, no estás tirando, pues vendo el Batrider, si me confirmas. ¡Mirad qué mierda de ronda 4! ¡Mirad qué mierda de ronda 4! ¡Mirad qué mierda de ronda 5! ¡Mirad qué mierda de ronda 4! ¡Mirad qué mierda de ronda 5! Espero que pudiera decir que estaba sorprendido a los horarios. Moves el Lich, a mi me mola mucho Si llevo el level 10 para completar despidado Que normalmente no lo llevo Está bien, en la build de primordiales Por ejemplo, si consigues Que se juega a nivel 8, si consigues meter un level 9 Es un pick que puedes meter el Lich Va bien Vale, me mola que pillemos un roll Lo que no me mola es que lo pillemos A costa de 6 vidas, ha sido demasiado hostia Diego, en principio si Creo que si no hay mucha diferencia En plan un jefe con un gran jefe Porque si hay mucha diferencia Tarda mucho Otra vez gente, nos va a tocar la misma Ir al pozo y luego a ver si en la ronda 10-15 Nos podemos rehacer Pero de momento Les go pozo Soy yo, el sonido del juego suena como si estuviera dentro de un barril No fastidies A ver si va a ser por la música esta No, todavía está en la lista La lista de reproducción mía Eso ya como embotellado el juego Draconium Por cierto, hola Draconium El Tini este me está dando mucha pena La gente, pero... Vaya temita, eh No voy a pillar el Ican otra vez Ya lo hemos jugado a lo anterior No voy a repetir No tienen una oportunidad en el cielo Pero ya lo he queda No hay Lyf No hay, no hay No hay Si No hay Ronda importante se viene Tenemos belicoso Tenemos dos a caballero Dos a primordiales Otro con la build del terror Que lo tiene ahí guardado ya el terror Lo que pasa es que está como tímido Aquí el sniper porque creo que se lo podemos quitar a los belicosos ¿Dónde está el belicoso tío? Había un belicoso aquí hace un momento Sniper Entiendo Muy buenas Members of FUD ¿Qué pasa tío? La música suena bien pero el sonido un tanto raro Hostia pues no me lo había dicho nadie Draconium en lo que llevamos de directo No sé Vaya guayas ¿Qué pasa Nacho? Venga gente a ver si estas si tenemos suerte Que es que la otra pillamos Aquí pillamos mierda en la 10 A ver si se viene el contrato Come on No nos podemos quejar Había un yelmo también Por cierto Vamos a tirar de momento el sniper Sí claro En la 15 vamos a palmar Aunque en la 15 si no me equivoco se saca también ganando En la 15 da igual Salvo que lleves el smuggler Que es contrabando en español Joder me sé los nombres en inglés y no en español Contrabando ¿eh no gente? Sí creo que sí Una categoría superior Te mando una luna y un chaos Que los tengo aquí Contrabando ¿eh? Entonces seré yo No sé qué pasa Que con otros streamers Sí me suena bien No sé Draconium tío Por favor Alguien que me confirme Que me confirme eso Suena el juego Como si estuviese embotellado O sea Ya me he quedado rayado Suena bien Ok Draconium Pues tío Límpiate los oídos No sé qué pasa con mi streaming ¿Por qué lo escuchas mal? ¿Qué te está pasando aquí? Ojo que este lleva racha enorme Caballeros troll Con despedado No es mala Doble abaddon Ahí creced Buenos bufos sobre Magi Come on Come on Oh Cada vez me está gustando más esta unidad Maldito Jager Si es que yo lo sabía Si es que yo lo sabía Lo llevaba diciendo desde el primer día Mira que me mola la unidad esta del Dota Y en este juego estaba hecha la mierda Llevaba Llevaba lo de la racha Vale joder No había pillado tío No había pillado Vaya grita soy Muchas hostias eh Y muy gordas Voy pasando a la escoba Es como el de los casinos No había pillado Bueno gente yo creo que con esto palmaremos ¿No? Hostia es verdad que te meten las unidades ahora Me cago en su estampa Palmadísimo Estamos más palmados que Venga Toquemos madera Tengo madera maciza aquí Arriba y abajo Come on Tenemos objeto adicional Demasiado rico Come on Venga Tiene que ser esta O sea Esta o ninguna Fuck you Mecanismo 250 de vida De copiar la ejida Just give me Someone to shoot 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 Bueno, que tal está el ogre con ese buffito raro que le metieron Me gusta más Que no gaste maná, que no necesite maná Que tire solo de CD, me gusta desde luego bastante más ¿Hemos jugado sin draw? ¿En serio? Y no ha ido mal, ¿eh? Hombre, si pudiésemos jugar sin draw Ok, qué leches No he dicho nada a la gente Digo, para que vaya farmeando el Beastmaster Básicamente el Beastmaster, que es el más frágil ahora mismo porque lleva pocos kills Se queda aquí detrás del gordo Y en cuanto mueran estos dos, pues va a ir por la banda astutamente ¡Olo, olo, olo! Me revientan al Beast Deluxe Del patch Ok, llave contra el mundo ¡Uf, la explosión! ¡No, el snipeado! Un poquito lucky Aquí hay que meter el level 8 ya, ¿eh? Rusear el disruptor Porque cerramos esta Y además a los salvajes es que necesitamos Tanto como para este tío, que tiene bastante castigo Como para salvajes necesitamos disruptor O sea, que es que... Hay que rusear eso Vamos, Jager Go, a por Luna ¡Lol! De dos ablazos, Luna A su casa, ¿eh? Sí, tío Tengo que meter el disruptor Sin tirar el oro Mírale, ¿dónde está, eh? Uh, primordiales Buah, el disruptor no ha podido tirar a la nube Pues, eh... Sin la nube del disruptor Ahora mismo está muy jodido esto Porque no está bufado el Jager De hecho, a ver si puede matar un par Vale, no comemos muchas vidas Bueno, espérate Porque igual hay sorpresa No lo sé, gente Pero si no está bufado No está tan bufado Joder, macho Y se ha pillado ahí 5 kills Con los summons y todo Ok No, vamos a esperar Vamos a esperar No puedo ahora mismo De monstruos, además Así que calma Eh... Hay que perder, ¿no? Pues hay que quedarse aquí De hecho, esto aquí atrás del todo Y el Jager ahí delante Vamos a por el tomato Y luego a ver si el... El potato nos revienta Me acabo de olvidar En qué nivel salían Los categorías 4 y 5 Pues en el nivel 8 Ya te pueden salir los 5 Con un 1% No puede ser No, 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 no Pensé que si nos mataban A los 2 kills rápido Piar la esencia Para este señor No, no, no Se te fue el... Hostia, Dragonion Tenía el E-Router Omega fail Madre mía Buah, está aturdido el Jager, ¿eh? No ha salido de la aturdir 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 No se puede encontrar ¡Gracias! ¡Vamos, Jagger! ¡Buah! Un DK no creo que se lo baje mi Harto Había Disruptor y Draw. Bueno, la Draw no me duele tanto, al final la hemos tenido que soltar Pero lo que se va a venir gente es el level up Lo que pasa que no sé si esperar al 25 para no perder demasiado oro Vamos a esperar dos niveles, si Daño mágico a Saco otra vez ¡Buah! Y el pack aquí detrás Si, 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 esto va a caer, pero lo de allí A ver quién lo mata, el Jagger ¡Vamos, Jagger! ¡Que no cargue el Sniper! ¡Nice! 68 lleva, eh People Vale, en el próximo level up, roll y a buscar Y metemos a la amiga ¡Meow! Vale, build the terror blade con evasivo ¿Y lleva a los asesinos cerrados? No, no lleva asesinos cerrados Vale, vale Vale, vale Lo único si, me están jodiendo los evades Vamos a ver cómo va el panorama de kills Tres, tres Ok Cinco, nice Está sacando buena skill, eh Amigo Jagger 73 73 Se viene en esta, en Warlock Vamos a subirlo al 2 Vamos a subirlo al 2 Level up y roll Y a buscar el disruptor, gente Igual me lo han piqueado, eh A ver A ver, lo que hagas primero Si haces primero guerreros Yo se lo metería al Jaggernaut Si haces primero cazadores Yo se lo metería al Beastmaster Porque el Beastmaster va a tirar ataques 2 en 2 Entonces lo que completes primero Guerreros o cazadores Uff, nos va a costar mucho esto, eh Evade, 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 evade Ahí ha entrado uno Pim, pim Parece que está cortando jamón Pim, 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 pim Vamos a jugar como debuffer, yo creo A nuestro as en la manga De buffer puro y duro De buffer puro y duro Asesinos A ver si van a por el Beastmaster No, a por el disruptor Venga, tú bajales la velocidad, pelusa Que aquí el amigo ya se encarga de lo demás Le corta al jamón Le corta al jamón Le corta al jamón Le corta 82 kills 83 ¿Cuántas ha hecho en esta ronda? ¡Nueve! Destructor de mundo sin cómin Destructor de mundo sin cómin Hay que subir ese señor, eh ¡Dadme una draw ya! ¡Por Dios! Gracias Se viene aquí, gente A ver si lo podemos colar Let's go, please Joder, con los evasivos ¡Qué asco de evasivos! Aturdido Tiene que ha sacado unas buenas kills, por lo menos No, tío, una solo Vale No, tío, 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 tío ¡Fua! Contra cuatro, eh, dos de ellos, dos estrellas Le aturden ¡Oh! ¡Pelea, Jager! ¡Revienta! ¡Traca! ¡Dale! ¡No! ¡Que se revela! ¡Lol! ¡Lol! Es la aturdida infinito Más 80 de velocidad de ataque Ok, ok, eso lo entiendo Eso lo entiendo, ok No daba crédito Digo, ¿cómo pega tan rápido ese chavos? Vale, gente Voy a cambiar la estrategia Esto se viene aquí Esto se viene aquí Primordiales Las guardas en las esquinas Acaba muriendo igualmente Medusa y Axe Porque mueren igualmente Lo que pasa que Axe lo que hacíamos es que le dábamos el pacto más rápido al Jager Y con el pacto de esta manera Tarda más en llegarle al Jager Pero lo potencia un poco Medusa Si os habéis dado cuenta Le ha dado tiempo de meter ahí un par de soteos A los dos adesinos que nos han venido O sea, para lo poco que ha vivido 2500 de daño Está muy bien Dirrup Si lo pillé, ¿no? Draconium El pacto de la Axe no renta más al Beast Es que se me está muriendo muy rápido Tiene muy pocas víctimas Entonces Tiene muy poca vida Este Beast es muy débil, gente Tened en cuenta que es la última unidad de fornido que he metido De las iniciales Es que Es que Es que es un timi de la vida Y este en cambio tiene 8600 de vida 102 lleva Estamos en ronda 30 Bueno, Draconium Estarían dos estrellas Salvo que sea el mismo Que nos ha vuelto a salir El que pasó Pero sí, probablemente estaría dos estrellas Se notaría mucho Ese virultor Tenía muchas opciones ahí Que nos ha vuelto a salir es exagerado parece que va cortando pan para los desayunos acabo de matar a faceless y ha puesto otra puta vez y encima el mobot le ha expulsado 10 minutos encima que el hecho de la partida le expulsa el mobot angélico mío estoy pidiendo disculpas a ver que está pasando aquí si gente yo también creo que es el jaguar más fuerte que he visto en mi vida antes he leído por ahí ese comentario muy buenas Anaisa que tal claro rompe cráneos en el ogre o pe te imaginas rompiendo cráneos bueno no sacamos esto que nos queda un beast un disruptor y dos axes madre lo que tiene este caballero gente pero 5 o 3 estrellas kills de real life no creo que podamos matar eso ya está con el aturdir otra vez que asco le estoy cogiendo este chaos párteles por la mitad venga jaguar nunca dudé de ti 7 kills más aumenta tu poder tiene cero de oro el tío este por lo menos lol ya sabéis quién se viene ahora con el otro pacto le vamos a poner el doble gancho al patch para estorbar lol pobre chico ya solo falta el axe tío primordiales vale no nos vamos a reír porque tiene 5 o 3 estrellas ok y al warden también está fuerte o sea aquí ningún rival es broma está todo el mundo muy hinchado está todo el mundo muy hinchado gente está igualado no está igualado para nada o sea me voy a FK madre mía ya he ganado avisa cuando acabes la partida voy por algo de comer madre mía beastmaster 12 ya ganaron 9 21 kills ok 14 yugo no 5 o 3 estrellas ya ver hay una siempre confié hostia pues no me acuerdo la lechuga lol gente no he posicionado esperemos que esto no sea un reto para el juggernaut que dice de posicionar que dice de posicionar me da yo creo que me da igual lo que pille realmente no venga vamos a meter algo de daño sustain por los summons ok aunque caballero si yo creo que igual mejor de buffar hostia gente quiero meter un troll warlord con el pacto dos estrellas vamos a buscarlo no me va a salir joder what a joke game cuantas kills lleva ya 133 víctimas ok toy hunter ya porque es que no entiendo esto porque porque esto este toy hunter aquí que me quiere decir tu cuando me usa no hay medusa cada vez tiene más tres estrellas este tío ahora lleva seis y no se puede meter más en la esquina porque no hay esquina gente o sea está ahí están los caballeros en plan de ponte tú delante que viene ese destructor de mundos no déjame mi lasquina que yo soy personaje a distancia tú ponte delante que eres un caballero oh dios ojo eh que desde que el beatmaster ha entrado en acción le está quitando protagonismo al juggernaut esta partida si puedes subela a youtube está genial creo que venga va pues la puedo subir porque de pacto creo que no hay ninguna todavía ya he subido todas las builds me falta la de primordiales que la meteré esta semana y esta la podemos subir como la build de pacto que pena eh haber metido la medusa vale primordiales gente cosa seria 6 bichos de 3 estrellas ok nada de risas aquí nada de risas eh nos ponemos serios todo el mundo ahora bien nada eh virmax muchas gracias por el follow welcome cuando te vas a google para buscar info de este juego este otro jugador ya está muerto lol 144 víctimas se ha terminado jagger pues a hacer los cálculos de la vida que llevas a 60 de vida la víctima gente pues son 6.000 más de vida y esos 44 rondando los 3.000 9.000 pues no se cuanta vida tendría pero cerca de 11k cerca de 11 cerca de 11.000 de vida a lo mejor incluso lo superaba de aquí la build por si queréis echar un vistazo hemos hecho el despiadado con la draw y el patch el puge para tener la frontlane de 3 guerreros y de paso completar cazadores con una medusa que podíamos haber metido un sniper una windranger y luego cambiarlo por medusa y hemos utilizado ya de paso el brujo que nos estaba dando el pacto para completar brujos con el disruptor que hay que llevarlo en el fornido si o si o sea no hay que quitarle mérito al resto de unidades el jagger no está reventado pero disruptor los dejaba bien jodidos les daba tiempo a utilizar ese daño que tenían pero había mucho 3 estrellas en esta partida 6 de 3 estrellas 5 es que al caballero ha sido increíble es que el caballero no sabía donde meterse que iban explotando las unidades si que ha habido una ronda que nos ha plantado cara con el chaos knight mirad skill lunar 3 de sus personajes pero no muchísimo daño el jagger de los 427.000 de daño 400.000 no se cuanto daño habrá sacado el beast master también pegaba eso es lo que he comentado al principio no es necesario si montáis pacto de sangre que se lo pongáis al jagger no es vale si hacéis la de cazadores antes que guerreros sacaos el beast master que también se hincha mucho y pega mucho hace más daño que el jagger lo que pasa que el jagger aguanta más al principio si hacéis guerreros en early jagger para dentro si hacéis cazadores beast master para dentro no es necesario chau Gracias.